Hoy les voy a enseñar a hacer estos tocados para el cabello. Los materiales son una peineta, de esas que nos agarre bien el cabello. Yo voy a utilizar tres flores, voy a utilizar dorada y vino tinto porque este tocado es vino tinto y oro. Yo voy a utilizar estas florecitas pequeñitas para decorar. Tengo silicona, la pueden utilizar con la pistola o con velita y pues por si es necesario una tijera. Dulzuras ya saben que tengo muchos animales y los animalitos empiezan a gritar. Entonces vamos a iniciar buscando el centro de la peineta, que es donde voy a poner esta florecita que es dorada. Y lo que voy a empezar a hacer es buscar el centro de la peineta y voy a introducir esta florecita que tiene alambrito. Uy, se ve súper lindo, me va a quedar hermoso. Mira, la introducimos y el mismo alambrito nos puede servir para sujetarla. Igual yo le voy a hacer también unos puntitos con la pistola de silicona. Bien, el mismo alambrito que trae la flor nos sirve para sujetarla. Aquí la estoy girando para que ustedes vean cómo se va bien. Me va a ayudar con las tijeras, pero si tienen pinzas es mucho mejor ayudarte con las pinzas. Ya me quedó sujeta, pero como yo la quiero que me quede súper, súper sujeta, que no vayamos a tener lío, yo la voy a pegar con silicona que nos quede en un puntico fijo. Entonces le ponemos aquí la silicona. Vamos a ser generosos con esa silicona que no queremos que nuestra decoración se vaya a mover. Esperamos a que seque y vamos a hacer lo mismo con la siguiente flor. Vamos a ser generosos con el espacio. ¿Ven? Vamos a ser generosos con el espacio. Yo la voy a poner en el último de acá. Y eso que me queda muy cerquita. ¡Ja, ja, ja! Va mucho mejor con pinzas. Lo vamos a girar y lo vamos a sujetar de la peineta. El mismo lambrito nos ayuda para sujetar y luego lo fijamos bien. Yo le voy a poner las hojitas que me caigan en el rostro. No las voy a poner hacia acá, sino hacia abajo. Porque aquí le voy a poner estas florecitas. Vamos a hacer igual, siendo muy generosos con la silicona. Y la dejamos bien en la puntita de afuera. La vamos a sujetar. Como yo quiero que este tocado me quede con más florecitas, yo compré estas florecitas pequeñitas, que son muy lindas. Y se las voy a poner como decoración. Ellas también tienen un palito. Y este palito es de alambrito. Entonces vamos a ponérselas de decoración. Estas sí las podemos anudar. Y dentro les hacemos un hidruto. Luego las acomodamos como queramos. Ya las flores están bien fijas, pegaditas. Porque se pueden zapar las flores. Ya la voy a... Esa la voy a volver a poner con alambrito. A la peineta. Para que no se vuelva a zapar. Estas florecitas las podemos ir poniendo. Se nos van a ver súper lindas. Yo voy a ponerle seis. Igual tú puedes jugar con el tocado. Le puedes poner las flores que quieras. Le vamos dando otra formica. Pues la otra formica es una que se va a ver diferente. Igual se va a ver muy, muy, muy lindo. Mira, así es como yo les estoy anudando por debajo. Se nos va a dar un contraste muy lindo. Sin quitarle la función que tiene el tocado. Que igual es hacer honor al departamento del Tolima. El color es vino tinto y oro. Así lo puedes hacer de la ciudad que estés. El color que tú le vayas a poner. De acuerdo a la ciudad donde vivas. A la ciudad donde estés. Tú vas jugando con los colores. La idea es que quede satisfecha con el trabajo. Que te guste mucho. Y que el tocado sea como a ti te apetece. La parte de atrás pues igual no es importante. No es importante. Bueno, sí es importante. Pero pues igual. ¿Cómo les diría? La parte de atrás la podemos omitir. Igual hay gente que le pega aquí un pedacito de tela. Yo les voy a enseñar a hacer varios tocados. Ya vamos a mirar qué vamos a hacer con el siguiente. Cómo lo vamos a poner. Entonces vamos a hacer todo con calma. Ahí están escuchando mis animalitos. Ya saben que yo tengo bastantes animalitos. Tengo mis tres perritos. Mis dos gatitos. Tengo pollitos. Un gallo Kiko. Son mascotas. O animales de compañía. Para este otro lambrito. Para sujetarla aún más. Lo vamos a hacer del último diente de la peineta. Aprovechamos este otro alambrito que teníamos ahí. Espero que tengan buena visibilidad. Y lo sujetamos con él. Ven querida. Y vamos a sellar con silicona. El nudito que le hicimos. Lo sellamos con silicona. El tocado. Vino tinto y oro. Luego me lo ven puesto. Me escriben un mensajito. Si ustedes lo hicieron. Cuéntenos desde qué ciudad nos ven. Un saludito para todos ustedes. Con mucho cariño. Recuerden que están en Dulce Ledi. Continuamos con el tocado. Yo encontré estas hojitas. Que las tenían otro ramito de flores. Y esta hojita solita. Vamos a ponerles estas hojitas. Para que me genere un poquitico más de follaje. El ramito. No importa que sean de otro color. Lo importante es que nos queden bien y compaginen. Me di cuenta que con la silicona. Hay que tener mucho cuidado. Porque se ve. Se ve y se ve peor. ¿Ven? Cosa de que no oscura. Ahorita yo le saco la flor que me quedó oculta. Y acomodo la hojita que me cubre acá. Esta parte de silla. Igual vamos a hacer con otras. Mira que este ramito lo encontré. Y era de navidad. Y quedó perfecto para lo que necesitaba. Cubrir un poquito. Vamos a ponerle la silicona. En la parte de atrás. Y lo vamos a poner en la parte superior de la peineta. El orden no importa. Lo que importa es que les quede como un follaje. ¿Ven? Follaje quiere decir como el fondo que tenemos de nuestras flores. Que nos quede verdecito. Ojalá que nos encontremos en este festival folclórico. Y ustedes me saludan. Acuérdense que yo trabajo para la cultura de todos. Para que nuestra cultura crezca. Miren como cambia la peineta. Igual cuando me la ponga la van a ver diferente. Estoy luciendo el tocado en una exposición folclórica. Que hay en el Museo de Arte del Tolima. Lo llevé haciendo honor a mi departamento. El Tolima vino tinto y oro. Me gustó mucho como me quedó. Recuerda seguirme para que sepas como hacer tocados. Para que conozcas más sobre cultura colombiana. Para que sepas de gastronomía. Y por supuesto de la vida actual de la mujer del siglo XXI. Estás en Dulce Lenny. Y me encuentras en redes sociales como arroba dulce punto lenny. Hemos llegado al final de este video. Sé que les encantó. Les mando muchos besitos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!